¿Qué creen? El PRIAN es Morena en Puebla. Yo sí afirmo, hoy el PRIAN existe claramente, lo digo contundentemente, son todos los candidatos de Morena. Hagan cuentas y nada más vean a los candidatos que hoy son parte de ese partido de Morena. El PRIAN es Morena, si así lo quieres denominar. Aquí en el PRI somos los PRI leales, los PRI trabajadores, los PRI que cumplimos, los PRI que nos esforzamos. Pero el PRIANismo está en el morenismo. Y así es que pues bueno, yo creo que aquí la única opción, la única vía para un cambio seguro está en el PRI. El PRI que va solo con el apoyo de la gente que es mucho y lo es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.